La comarca del Bajo Aragondio ayer el visto bueno en el pleno a la polémica factura de 21.000 euros de Alex Rins por promoción y publicidad de las rutas moteras. La factura ha sido objeto de debate en las últimas semanas, ya que Ganar denunció en una rueda de prensa que era un gasto excesivo. Ayer el portavoz del grupo, Antonio Benavente, volvió a defender sus argumentos, así como el voto en contra de su grupo a reconocer esta cantidad. La pregunta que nosotros nos hacemos es si es necesario, si es necesario cuando Motorland tiene por sí mismo un tirón enorme, si es necesario para promocionar unas rutas moteras que forman parte de ese territorio, si es necesario hacer ese gasto que creemos que no se va a hacer en otros aspectos del patrimonio. El equipo de gobierno por su parte incidió en que ha de tomarse como una inversión dentro del plan de dinamización turística del Bajo Aragón, que fue consensuado, recuerdan, por agentes políticos, empresariales y sociales. Hemos de ver las facturas no como gasto, sino como inversión. Y al final, un empresario mide la inversión considerando cuál es el retorno. Que Alex Rins es un embajador inmejorable para esta zona y que además que es un filón mediático, debido a que es un piloto que está en la cresta de la ola. Entonces sabemos que el caché que se ha pagado aquí es mucho menos de la mitad de lo que está cobrando por ahí. El Partido Popular por su parte optó por la abstención por cuestiones administrativas. No obstante, subrayaron que la figura de Rins está fuera de toda duda. Lo que es un trámite burocrático que se ha gestionado en esta comarca, en esta institución. Con consecuencia, nosotros nos hemos abstenido porque los compañeros en la Comisión de Hacienda se abstuvieron, porque no entendían que hubiese dos reparos en una misma factura. Pero repito como lo he dicho y lo diré en todas las partes, como Valdeagorfano y Torrecillano y amigo personal de una gran figura como es Alex, pienso que no es justo ni normal que se mezcle esa figura con un tema burocrático. También en el Pleno Comarcal salieron adelante varias mociones sobre la defensa del Fondo de Inversiones de Teruel de ganar a Izquierda Unida, sobre el apoyo a las diputaciones y sobre la renovación del Mundial de MotoGP. Estas dos últimas del Partido Popular.